La Vida Comienza siempre llorando y así llorando se acaba Por eso es que en este mundo la vida no vale nada Con un millón guarajuato supedía por su hogar Allí se ha puesto la vida y se respeta el que da verdad Con un millón guarajuato la vida no vale nada Caminos de Guanajuato Que pasas por tantos duelos No pases por Salamanca Que me mire el recuerdo Me pierdo en la jovenera No pases por el que me muero El piso de su montaña El cero de tu yete Consuelo de los que sufren Es valoración de la gente El piso de su montaña El cero de tu yete Seder Con un millón guarajuato le bendigo Uhm híbrido de San Figue que tienes muchas tus dores. Qué lindas son tus mujeres, cuando les hablan de amores, que cesan bien de mi gente, hablan de mi primores. Llego de Santa Rosa, la sierra de Guadalajara. Allí nomás tras la orilla, se ve el olor del sinargo, y el aire que no hay santo, ayer se fue el olorador.